¿Qué digo? La mujer era de eso. ¡Holi! Anitta. Dígame. Mira, ¿me veo blanca? Sí. Negra. Blanca. Negra. Blanca. Sí, me veo negra. Blanca. Negra. Blanca. Negra. Bañada con cloro. Bañada con los dos. Bañada con cloro. Bañada con los dos. Clavo. Rey. Clavo. Rey. Clavo. Rey. Clavo. Clavo. ¿Con 10? Con 5. ¿Con 10? Con 5. No, 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 no. No, no, no. Con 5. Con 10. No, con 10. ¡Sí! ¡Sí! ¿Comiendo dos tortas? Comiendo una. ¿Comiendo dos tortas? ¿Comiendo una? ¿Los novios gays algún día cortarán? Oh, sí. Ajá. Sí, cuando él coja con Daniel y la... ¿Qué? ¿Por qué llega un momento de mí? Yo no sé decir. ¿Por qué no sé el único jefe que está aquí? ¿Y qué conozco? Oh, un hambúrguer está abonando. Eliminas a pinche libre. Alguien ha visto una hamburguesa caminar. Yo así. Ella iba. ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja! ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo más aluminio para ver! Vamos a la party. ¡Vamos a la party! Te va a ver el pie. No se compro dos sultanas. El friday. El friday. ¡Oh, es friday! ¡No! Adiós.